Estos son los 120 segundos del gato, advertencia, advertencia, no son 120 segundos para los sensibles, para los que, ay, estás atacando el equipo, estás atacando el plantel, enemigo, eres enemigo, es que eres del otro equipo. Voy a hablar del juego de hoy. Un partido patético, caricaturesco, paupérrimo, deportivo Cali, que acaba de perder por goleada frente al peor equipo de este semestre de fútbol colombiano llamado Envigado. Partido terrible, desastroso, en cada una de sus líneas, un partido de entrada mal planteado, aunque yo respeto mucho lo que realizan los técnicos, así como he aplaudido juegos anteriores, en esto tengo que decir que fue terrible. Y el comportamiento de los jugadores, 10 veces más terrible. Hacking con la velocidad de la tortuga, Salazar para mí no debió haber estado por el costado del hecho de los sacados de la zona de volantes, ese muchacho cabal sin aprovechar una oportunidad tan grande en un momento decisivo del cuadro deportivo Cali, en la zona de volantes lo intentaba ya Franco Cabeza porque Fabri tampoco pudo, por donde lo mire el Deportivo Cali fue un completo desastre hoy frente a Envigado. ¿Y sabe qué me saca la piedra a mí? ¿Que entra ese muchacho Camargo? ¿Que no ha aprovechado nunca, que tiene la camiseta verde? ¿Le hacen un turno y entra a braviar? ¡Ay, ahí si soy un bravero! No, papito, no se bravea con eso, se bravea jugando bien. O era una final para el Deportivo Cali, o era un partido decisivo para la clasificación del Deportivo Cali. Para que jugaran tan mal, para que fuera un equipo de risa hoy con Ole incluido, túneles, galletas por todas las dos jugadoras, se les paró en la pelota. ¿Y pudo no haber sido tres? ¡Ay, es que el Cali también tuvo! ¿Cuántos tuvo el Cali? Bueno, pongámosle que el Cali ha tenido tres, pero se salvó de diez. Porque lo mejor del Deportivo Cali es el arquero. Y eso que golearon al Deportivo Cali, lo mejor del Deportivo Cali es el arquero. Y lo más tremendo es que todavía queda con vida. Todavía tiene posibilidad, dependiendo de resultados. Pero tiene posibilidades. Y lógicamente el hincha tiene que olvidar este partido y pensar en que va a ganar los otros dos para completar seis puntos y llegar a treinta. Pero de corazón, con un equipo con esos altibajos, que le ganó con categoría, con suficiencia al Tolima, le empata el favorito a América, le remonta un partido al cuadro de Unión Magdalena y viene y juega tan feo frente a Envigado. Se puede soñar. Y como hincha se puede soñar. Pero en la realidad se puede soñar. En la verdad se puede soñar. ¡Ay, con qué soñar! Señores, hoy el Deportivo Cali fue una caricatura en Envigado. ¡Feliz tarde!